Ya me da miedo, me da miedo el prode. Sacástelo, comprate un perro si tenés miedo. No, 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 no. Pobre perro. Yo juego al prode de titanes en el ring nada más. ¿Querés hacer un prode a ver quién es el presidente? Y bueno, hagamos un prode. Arranquemos, ¿te parece bien? Yo no opino. Tranquilo chicos, yo sigo con Romina Saluso, que es una mujer de coraje. ¿Querés saber quién va a ser el presidente de la Argentina? Sí. Bien, si las elecciones fuesen este próximo domingo, la presidenta de la nación sería nuevamente Cristina Kirchner. Pero atención, que todos los kirchneristas no se pongan contentos, esperen al final de este diálogo. Y que todos los macristas no saquen el pañuelo, esperen al final de este diálogo. Ahora empezamos a ver algunos números, Julián, ¿te parece? Vamos a ver. Muy bien, ahí está. Y yo voy a verlo también. Ahí tenemos una encuesta de principios de mayo. Un gran trabajo de producción. No te dejes confundir, esto es porque es el primer programa. Vamos a ver cómo llegamos al viernes. Quiero ver cómo me dibujan a mí cuando me toque. Hay dibujos tuyos, pero no te los voy a contar. A ver. Cristina Kirchner. Porque pasa una cosa en la televisión. La gente pone placas y todo el mundo supone que entiende. No entiendo. No. ¿Qué es eso? A ver. Yo veo estos números y tampoco entiendo nada. Por eso, traducímelos. Pero voy a tratar de explicártelos. Lo que vemos es que, según una encuesta de sinopsis del 7 de mayo, Cristina Kirchner lideraría la intención de voto con lo que vemos ahí, un poco más del 35%. 35,3. Exactamente. Y Mauricio Macri sería segundo con el 30. Tercero está Roberto Lavaña con poco más del 13%. Sí. Hay que hacer algunas aclaraciones con respecto a esto. Atención. Estamos midiendo a Lavaña solo, pero también estamos contando en este número a Sergio Massa. Sergio Massa posiblemente se bajaría. Lavaña sumaría algunos votos más. que no le alcanzan, atención, para colarse entre el primero y el segundo. ¿Qué ocurre? El primero y el segundo van al balotage y ahí tenemos, Julián, los números del balotage. La placa que mostrábamos. Nada, está pegadito ahí. No, es esa misma, según esta encuesta del 7 de mayo. Es casi un empate. No, no, porque en balotage, con un poquitito más, para vos es un empate, para Cristina Kirchner no, porque Cristina sería nuevamente presidente de la nación y Macri sería segundo, o sea, lo mismo que nada en la Argentina. Pero Pablo, los votos de un supuesto Lavaña, ¿a quién irían en un supuesto balotage? Muy interesante, Lucía Borgo. ¿Y más a dónde se va si se va? Bueno, yo les voy a explicar todas las dudas y me las preguntan de a una. Bueno, primero ya. Arrancamos por las damas. Sí. Lucía, ¿a dónde irían los votos de Massa? De Massa me dijiste de Lavaña. De Lavaña, o sea, de la tercera vía. No, de Lavaña. De Lavaña, sí. Los votos de Lavaña irían, es un candidato absolutamente sui generis, irían la mitad a Cristina Kirchner y la mitad a Mauricio Macri. Es decir, no te cambia la ecuación final. Y este numerito que vos, Julián de Chica, es casi nada. Para mí casi nada. Cristina adelante, pero ese numerito le alcanza a Cristina para volverse a sentar en ese sillón tan preciado que es el de la presidencia de la nación. Atención, números al principio de mayo. Pero ahora vamos a dar vuelta a la página y les voy a mostrar otros numeritos. Volvemos a repetir la pregunta. ¿Quién sería presidente de la nación? Hoy. Si las elecciones fuesen el domingo. Votamos el domingo y el martes. No, yo soy ansioso y voy a votar los martes. No puedo. Pero si vas a votar hoy... No me dejan votar antes, porque ya viene el ansioso, voto y ya el domingo... Si vas a votar hoy no vas a encontrar a nadie, pero el domingo te van a abrir las escuelas. Atención con esto. Cristina Kirchner sigue ganando con el 31% y Macri se ubica con el 27%. Esto es una encuesta de isonomía de hace aproximadamente 10 días. Atención, esta es la encuesta. Que él le sacó una sonrisa a Mauricio Macri y a toda su mesa chica. Porque venía perdiendo por paliza Macri en las encuestas con Cristina Kirchner. Estos números lo levantaron y aparece ahí la baña. Cristina Kirchner... Alguien que le dé algo a la baña, pobre, porque se está quedando tan solito. Ahí chiquitito, arrugadito. Atención, porque la baña podría ser un tapado. Ojo. ¿Qué ocurre? Cristina Kirchner seguiría quedándose con la elección presidencial con el 41% en un eventual balotage y Macri tendría el 37% de los votos. Si sigue perdiendo Macri, ¿por qué está tan contento el gobierno? Bueno, porque está empezando a achicar esa brecha que hace meses atrás parecía imposible de achicar. Esto se achica con las alianzas, con las reuniones... Esto se achica con muchas cosas. Primero que nada, se achica si vos gestionás bien. Es decir, este año tenemos una situación paradójica que es que, pese a que hay elecciones, la economía no va a crecer. Tranquilos, no huyan en masa. Repito, la economía no va a crecer, va a haber inflación alta y va a haber más pobreza. Exactamente, eso no va a cambiar mucho. Pero, ¿qué ocurre? Resulta que el argentino se pone muy nervioso cuando le sube el dólar. No sé si te ha pasado. Sí, porque, pará, los precios que están dolarizados suben un poquito. ¿Estuviste estudiando economía antes de venir a Noticimetria? No, pero algo sé. Me estás espoileando todo, vieja. Perdón. Ya entendió que te lo trasladan a los precios. A mí no lo puedo creer, para mañana voy a tener que trabajar más. Decí eso que lo jodés, me dijeron. Tenían razón, pero ya va a volver. Atención. ¿Qué ocurre? Justamente, Macri no tiene grandes motivos, grandes argumentos para dar buenas noticias en la economía. Lo único que puede hacer es mostrar un dólar cauteloso, un dólar que no salta. Por ahora está así. ¿Qué está pasando? Por ahora en los últimos 10 días. Por ahora, sí, sí. Veo que sos ansioso de verdad. No, no, no. Último 10 días. El dólar nunca está controlado en la Argentina. No tiene que estar eternamente controlado. A Macri le alcanza con que esté controlado hasta el 27 de octubre. Cosa que ya te dije, anotá, es mi cumpleaños. Es tu cumpleaños, 27 de octubre. Va a haber mucha gente festejando. Lo más importante, hay que ver si son... Una mitad va a estar festejando y la otra mitad no. Hay que ver si son... ¿Y el balotage? Bueno, más o menos. ¿Cuándo sería el balotage? El balotage sería en noviembre. Pero atención con esto. Resulta que cuál es el personaje... Hasta ahora está claro, ¿no? Si fuese el domingo a las elecciones, gana Cristina Kirchner. ¿Qué ocurre en el medio? A Cristina le está saliendo todo bien. Y a Macri le está saliendo todo mal. ¿Qué piensan en el gobierno? Que en algún momento a Macri le tendrían que empezar a salir un poco mejor las cosas. Volvemos al tema. Que el dólar no despegue. Que la economía muestre alguna señal de recuperación. Que suba la soja. Que gane boca. No, la soja no está dando buenas noticias. Que gane boca, por ejemplo. No sé, pero la final de después. Eso le vamos a preguntar a Alicazá. La final de Alicazá es después del balotage. Por ejemplo, pero bueno, eso también te va a caldear un poco el clima. En la práctica, ¿en qué le puede salir mal a Cristina Kirchner? ¿Qué? Que Cristina empiece a hablar. Y ustedes se ríen, pero Cristina Kirchner cada vez que habla, la embarra. ¿En serio? Esto está científicamente corroborado. La semana pasada Cristina Kirchner presentó el libro, sinceramente, en La Rural. Fue una gran muestra. ¿Eso fue peor o mejor? Para la encuesta. Hay algunos sondeos que dicen que allí se acortó un poco la brecha con Mauricio Macri. A Cristina no le conviene hablar. Y ustedes recuerdan que Cristina hacía, no conferencias de prensa, siempre... Las cadenas. Cadenas nacionales. Sí. Exactamente. Y le gustaba hablar. Para mi gusto, Beatriz Arlo la definió magistralmente. Decía que Cristina Kirchner es una persona que cree que todo lo que dice es interesante. Bueno, mucha gente no piensa eso de Cristina. Yo pienso igual de mí, ¿eh? Yo creo que todo lo que digo es muy interesante. Ella fue a la feria igual y hizo varios chistes. Eso de la feria suena raro. Fue a la feria que a buscar verduras. A la feria del libro. Ah, por eso, fue a la feria. Pero hizo varios chistes como que ella tiende a hacer larguera. Dijo, no, vamos a cortar esto, vamos a cortar esto. Te hago una pregunta. Exactamente. La parte legal que todo el mundo habla, juicios y todas esas cosas. ¿Cómo le funcionan el...? Gran pregunta. Estuviste estudiando un montón de eso. ¡Ah! ¡Ahí laburo este! Y recién arranqué hoy. Para mañana. Mañana no sé si vengo igual. El problema es que pusiste la vara muy alta y mañana capaz que la tengo baja. No, mañana te hago la misma pregunta. La tengo que no meter la... Mañana te cambio el tema. ¿Qué ocurre? No seas malo. No seas malo. No, soy periodista, soy malo. Claro que sí. ¿Qué pasa? Vos tampoco sos tan bueno, che. Yo soy... Lo discutimos. Pero la que quizás no fue tan buena fue Cristina Kirchner como zafamos con él. Que tiene muchas causas. Efectivamente, el 21 de mayo se tiene que presentar a juicio. Por ejemplo, ¿qué pasa? El argentino le da una valoración importante a los temas de corrupción cuando la economía anda bien. Cuando la economía anda mal, no le importa mucho la corrupción al argentino. Y es por eso que todas estas mediciones están perjudicando a Macri y favoreciendo a Cristina Kirchner. Que es el voto bolsillo. Qué débil todo. El voto bolsillo. Qué débil todo. Si fuera todo, que todo es estornudó, subió 10 puntos. Primera preocupación del argentino, la inflación. Segunda preocupación de los argentinos, el nivel de actividad. Tercera, la corrupción. Y cuarto, el narcotráfico. La inseguridad, ¿no? Y la inseguridad voló. Ponéle el narcotráfico. Y está el narcotráfico. Viejo, si no llenás la heladera, la inseguridad entre las preocupaciones queda postergada. Pero esto se complejiza un poco más. Si yo les pregunto, ¿quién es el personaje de la semana? ¿Quién es el personaje de la semana? Vamos, chicos. ¿Quién es el personaje? Acá tenemos la foto. Tenemos la foto. Ahí está. Es un día güey que tiene un programa de la Nación más. Yo no participo ni del narcotráfico. Exactamente. No, menos más. Ni de la seguridad, ni de nada. Ni el nivel de actividad, nada. Nada. Por las dudas de que me hicieran esto, traje una segunda foto. Ahí está. ¿Quién es el personaje político de la semana? No soy yo, saquenme de la pantalla. Ahí lo tenemos a Schiaretti, gobernador de Córdoba, reelecto con el 54% de los votos. ¿Esto lo esperaba el gobierno? Fue, oh. Lo esperaba, pero igual lo sorprendió. Viste cuando te mete Messi un golazo, pero igual te sorprende algo así. El número apagulló un poco. Sí, el 54% de los votos en Córdoba, exactamente. Resulta que este señor, Schiaretti, puede construir una nueva alternativa, casualmente se llama alternativa federal, y quiere unir al peronismo. Y estos podrían llegar a quedarse con un tercio que constituya una piedra en el zapato de Macri o Cristina Kirchner, que ambos hasta ahora querían llegar al balotaje. Muy bien. Yo si hiciera un partido político, se llamaría Veremos. Y vamos viendo, porque nunca se sabe. Acá los partidos políticos van viendo de acuerdo a lo que va pasando y van cambiando. ¿Y serías candidato a presidente? Si podemos, puede haber, veremos. ¿Por qué no? Yo presidente ni del barrio puedo ser presidente.